Hacemos este contacto con ustedes como parte de la extensa jornada del presidente Nicolás Maduro en la República Popular China. Este sábado también se reunió con autoridades del Banco de Desarrollo de China. Yarisol Quintero con los detalles. Nosotros continuamos en esta cobertura especial desde Beijing, donde el presidente Nicolás Maduro ha tenido una positiva y extensa agenda de trabajo de total aprovechamiento en el área económica. Otro punto de encuentro para el mandatario nacional fue la sede del Banco de Desarrollo de China, entidad que ha financiado los grandes proyectos en diferentes áreas estratégicas que se han impulsado en estos 16 años desde la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela. En esta visita se incorporaron nuevos 28 acuerdos firmados el día de ayer junto al presidente de esta nación asiática, Xi Jinping, por supuesto también en lo que tuvo que ver con la clausura de la 16ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela. El presidente de esta entidad, Woodward Bank, recibió al mandatario nacional y a su equipo de trabajo, que ratificó también el compromiso para fortalecer la cooperación en materia financiera y petrolera y de todas las áreas donde se puedan desarrollar actividades comerciales. Extraordinaria y positiva para Venezuela resulta esta visita de Estado, lo destacaba el presidente de la República, Nicolás Maduro. China y Venezuela, grandes socios y hermanos estratégicos juntos por el desarrollo en común. De esta manera culmina esta visita de Estado del presidente de la República por el gigante asiático. Volvemos con esta información nuevamente a Caracas. Adelante.